¡Eh! ¡Hola, adegue! Y nos vamos a bailar, señores Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Dale, corre! ¡Dale, corre! ¡Vale, carlo! ¡Manejando! ¡Eso es solo! ¡Vale, carlo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vida que volar Romero Siempre es la misma simulación Cuando paso por mi llama para salir más campeón Saque cualquier detalle, marido igualizará Si te suceso calentero, se le empieza a colatar Se le va para adelante y se lo pica por estrago Yo subí, le sale, se caí, se lo dejó de caras Saca mi peor de voz y las veces se fijan Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Ese señor pito el perfume que le regaló la mano Aprovechando la vuelta, se pondrá los pibiles Que se le tiran a la fe, que se lavan a los pies No digas eso, no digas eso Oye, que yo me deseo que no haya cumbia Échale un pasito cachorro ¡Sanquí, sequí, sequí, sequí ¡Ay, qué sabroso, ¿no? ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Eh, pa' mí, coming! Se sienta esapa, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El aplauso!